Mujeres de Fe es un programa producido por Guadalupe Radio y conducido por cinco mujeres talentosas desde Guadalajara, México, quienes cada día tienen para ti un consejo para que seas una mujer luchadora, esforzada y amorosa. Y el día de hoy, como te decía, hemos estado claro con el tema del Adviento. No he tenido oportunidad de escuchar el programa del día anterior, es decir, el de mi amiga y gran, gran compañera Adriana Corona, pero empezamos esta semana con el Adviento y a mí me toca enfocar todo el tema del Adviento en cómo prepararnos para el Adviento, pero sobre todo, cómo hacer que mi familia, mis hijos realmente tengan propósitos de Adviento. Yo te voy a compartir que, bueno, yo a todos los chavos que veo, a las familias que veo, hay un sentido del Adviento, creo yo, bastante equivocado. Es decir, nos han rebasado tanto las prisas, nos ha rebasado tanto el hacer, 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 hacer y hacer, que se nos olvida que en el Adviento tenemos una oportunidad para qué, para tomar un respiro, para recordar que en esta vida estamos de paso y para recordar que nos debemos preparar para qué, para la próxima venida de Jesús, para la próxima venida de Cristo. Esto es el Adviento, esto es el Adviento, el realmente hacer una pausa y hacernos conscientes de que estamos de paso y que, ¿qué? Pues que nos tenemos que preparar para la parucía, para cuando Él venga, cuando Él llegue, cuando estemos en su presencia. Entonces, ¿cómo prepararnos para el Adviento? ¿Cómo puedo tener propósitos de Adviento? Te voy a dar a lo largo del programa, para que tú puedas hacerlo con tu familia, algunos significados de una forma muy sencilla, con respecto a todas aquellas cosas que nos rodean durante la Navidad y que en muchas ocasiones ya las hacemos simplemente porque sí. Ponemos una corona en la puerta, ponemos un árbol de Navidad, pero ¿sabemos realmente por qué lo hacemos? Sería muy bueno que durante esta época de Adviento tú puedas platicar con tus hijos, con tus adolescentes, de por qué tienes esa costumbre, si es que la tienes, ¿no? Esperemos que sí. Y por qué lo haces. Y claro, también decir que esperas que Él pueda continuar con esa costumbre y con esa tradición el día que tenga su propia casa. Pero sobre todo, ¿sabes qué? Hay que hacerlos partícipes porque muchas madres de familia o padres de familia, de pronto damos por hecho que ellos andan muy ocupados y entonces nosotros nos ponemos a hacer todo lo que tiene que ver con la Navidad. Por un lado, ok, está bien, lo puedes hacer porque de alguna forma esto les enseña a través de observarte. Te observan y saben que para ti es importante que tú quieres que la familia viva en un Adviente navideño, en un Adviente de preparación. Pero también es importante que los invites, que si vas a poner el árbol, que si vas a hacer un ponche, que si vas a hacer un chocolate, que si vas a poner una corona, los invites a participar contigo. ¿Para qué? Para que ellos por un momento, aunque sea durante las prisas de su vida, de su día, tengan este ánimo de fiesta. ¿Pero fiesta por qué? Nos preparamos para que venga Cristo. Y bueno, eso quiere decir que ya va a venir en su presencia como sabemos y lo esperamos para la parucía, no, o para la llegada, no. Cuando celebramos la Navidad, estamos esperando que Él venga a nuestros corazones. Ah, pero qué lejos lo tenemos de nuestros corazones durante el resto del año. Está bien que pensemos, no, Pati, yo no lo tengo tan lejos, yo escucho los programas de Guadalupe Radio, yo voy a misa. Ok, de acuerdo, creo que haces muy bien en hacer todo esto. Pero, ¿qué tanto vivimos con la conciencia de que estamos de paso? El programa anterior, el título fue, ¿Cómo preparo a mis hijos para el cielo? Y yo creo que es algo que a todos los padres de familia nos preocupa, prepararlos para el cielo. Entonces, el día de hoy, primero que nada, hazte estas preguntas. ¿Por qué pones una corona en la puerta? ¿Por qué pones un árbol de Navidad? ¿Por qué el árbol de Navidad lleva estrellitas? ¿Por qué ponemos un nacimiento o Belén, como ustedes le quieran llamar? ¿Por qué lo hacemos? Todos sabemos que lo hacemos porque recordamos el nacimiento de Cristo, que vino, que Dios se hizo hombre y vino al mundo y habitó entre nosotros. Ok, sí, ¿y cómo te preparas? ¿Cómo lo compartes con tu familia? Bueno, desafortunadamente lo que yo veo en mis jóvenes es, ya no hay un adviento auténtico. Es decir, viene Navidad y estoy pensando en las posadas, pero las posadas son todo menos posadas. Es decir, las posadas son meras reuniones en donde lo que hay, alcohol, fiesta, si nos va bien, hay una piñata, comida y mucha, 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 muchas ganas de divertirse. Eso es nuestra posada actualmente. Entonces, yo te invito a que, ¿qué? A que si vamos a tener propósitos de adviento, entonces le demos el sentido real a la posada. Ahora que regresemos del corte, te voy a decir los significados de cada una de las cosas que hacemos y también te voy a dar tips de cómo vivir bien el adviento con hijos, con adolescentes, con jóvenes, ¿para qué? Para que en familia podamos realmente sentir que estamos esperando la venida de Jesús. Para continuar aprendiendo de este programa, descarga nuestra aplicación de Guadalupe Radio sin costo, registra tus datos de manera sencilla y continúa creciendo con nuestros contenidos para ser una mujer de fe.